Hola que tal, Xenoblor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy vamos a ver el nuevo deck de Galaxy Eyes con las nuevas cartas, los nuevos Exits Les voy a estar presentando dos decks diferentes, este deck que usa las viejas cartas, no son esarias, en la nueva versión, nada más se usan las cartas galaxias nuevas que vienen en la caja Pero bueno, todo esto es gracias a la habilidad nueva Galaxy Exit, la cual te permite tirar un monstruo al cementerio y luego ya sea agregar un muy buen monstruo Exit que puede negar todo Déjenme ponérselos en pantalla rápidamente, es el número 90, señor fotónico de ojos galácticos, muy bueno, siempre que empieces lo vas a poner en modo de defensa y listo Si es otro turno, lo que puedes hacer es más bien usar el segundo efecto que es poder usar cualquier Galaxy Eyes para poder convocar a este o a este Pero bueno, debido a que la misma habilidad siempre te pone a un Galaxy en el cementerio, nuestro deck se va a concentrar puramente en revivir Galaxy Acero es de las más importantes, viene en la misma caja y nada más es una carta R, pero por supuesto también tenemos Renace el Monstruo E igual también hay de opción Baraja y Renace, que es una UR de caja grande, para los que lo tengan, muy bien, pueden usarlo Es muy parecido a Galaxy Acero, pero aparte tiene el efecto de poder regresar a un monstruo al deck Bueno, una carta que controles más bien, regresas al deck, puede ser una carta de magia trampa Y luego robas una carta, pero al final del turno te quitan una carta desterrada Entonces, esas son las cartas más importantes, igual este puede revivir Lo único malo de este es que tienes que invocarlo de manera normal y tiene que haber otra carta en el campo para poder hacerlo sin tener que sacrificar Entonces se hace un poco complicado, pero claro, con tantas cartas para revivir es muy bueno Y lo mejor de todo es que la nueva carta SR, Mago de la Galaxia, puede sacrificarlo, o sea, puede sacrificar tu invocación normal Sacrificas y esta te puede buscar cualquier carta galaxia, por ejemplo, Galaxia Cero y listo, ya tienes para revivir Y de las nuevas cartas también está Expedición de la Galaxia Si hay un monstruo de nivel 8, bueno, en realidad 5 más, podemos invocar a otro de 5 más Entonces aquí siempre todos son de nivel 8, este también se puede cambiar incluso a nivel 8 Y bueno, la diferencia de versión es que en esta tenemos a los anteriores aplastadores fotónicos ¿Por qué? Porque se pueden invocar de manera especial y ya con eso podemos invocar a este güey y poder revivir Es la principal razón que la usamos Y este güey nada más porque viene en combo Ya con esto podemos hacer cualquier exil rango 4, ya sea el Galaxion o el Malévolo Y también tenemos unas cuantas cartas para buscar Pero bueno, la otra versión, la versión puramente galaxia Tiene más copias de las cartas de Mago de la Galaxia Y de Expedición de la Galaxia para poder sí o sí tener siempre cartas en campo Y también es muy recomendable tener la otra carta para revivir Y también es muy recomendable tener por lo menos una o dos copias de esta cosa Para tener más opciones de revivir Básicamente tener mínimo 8 cartas para revivir Una de estas, 3 del Mago de la Galaxia 3 de Galaxia 0 y el Renace al Monstro Vale, las demás cartas son cartas Staples Carta para destruir si se quieren usar la anterior habilidad Lanza prohibida Y también agujero de trampa traicionero Y en este caso nada más estoy usando como meme Mano fotónica, este puede robar cualquier monstruo del oponente Y no se lo regresa Muy buena carta Lo único malo es que solo funciona para Exits Si es que no tienes a este wey en campo Si tienes a este wey en campo sí puedes robar lo que tú quieras Entonces ahorita no es tan wow Pero tal vez luego cuando salga la era Link Tal vez esta cosa sea mucho mejor Porque ya podríamos robar siempre un Exit Y luego lo usamos para hacer un Link Si es que no nos sirve, claro Lo genial del deck es que la misma habilidad nos permite hacer las invocaciones de estas dos cosas Muy fácilmente con la habilidad Nada más teniendo unos de estos en campo Entonces muchas veces podemos invocar a este wey Este puede destruir una carta boca arriba en el campo Y luego lo evolucionamos a este que puede destruir otra carta Ya sea boca arriba o boca abajo Igual si pueden convocar primero a este mejor Y ya luego invocas a este wey Para tener un monstruo de 4000 en campo Por eso es que muchos prefieren llevar dos copias de este Para poder evolucionar y volver a evolucionar Y bueno, otras cartas que pueden poner también en el deck Es el As fotónico Pero la verdad es que nada más recomiendo a lo mucho una copia Porque casi nunca vamos a dejar a el Galaxy Eyes Y estas solamente sirven en turno de los oponentes Si es que hay uno de estos en campo Pero casi siempre vamos a dejar ya sea al número 90 Que es el que está negando O alguno de estos para poder destronar Entonces es muy raro la vez que vamos a usar esta cosa Y otra carta también free to play para poder revivir Dragon V En caso de que no tengan la UR de la otra caja Pueden meter esta otra cosa En caso de que quieran hacer la versión únicamente de la nueva caja Pueden meter esta como otra opción de revivir ¿Por qué no es tan poderoso? Porque bueno, al igual que la versión anterior Que tenía todo esto Te podían hacer esclusa Te podían hacer traicionero Book of Moon Te podían hacer un montón de cosas Entonces siempre te paraban la jugada Lo mismo le puede pasar al Dragon V Por eso es que este deck está ganando fuerza Porque no depende tanto de los anteriores jugadas Para tener ya una jugada buena en campo Desde primer turno Porque está haciendo invocaciones especiales Y ya para cuando cae un monstruo poderoso Tendrán que usar sus cartas Y luego puedes hacer una segunda jugada Pero bueno, los dejaré con los duelos Si quieren ver más duelos Links del video en la descripción Fue todo en vivo Justamente en el torneo Y también en el torneo Muchas personas usaron varios decks de galaxia Así que si quieren ver algunas opciones Ahí están en el directo Ahora si los dejo Que se diviertan Tendría que ser del deck principal Vale, vamos a ver Llevamos racha de 4 Papu Vale, pues si me conviene Activamos habilidad Tiramos a este wey Añadimos al número 70 Activamos galaxia 0 Revivimos a este wey Galaxy Eyes Botón Air Dragon Y ahora si Podemos invocar a este wey Sin ningún sacrificio Si De baja de ataque Y ahora si Exi Shoken Ahora valeró Número 90 Señor fotónico Vale Y dejamos una carta boca abajo Y listo Vamos a ver Que tiene nuestro oponente ¿Te puedo usar ciclón de la galaxia En el deck fotónico? Si Esta vez vamos a contar Como si fuera Parte del arquetipo Boca arriba del adversario No, si Si destruye Vale Llegamos efecto No puedo negarlo Pero si podemos Sacar una carta Sacamos entonces Ah Podríamos sacar el buscador Podríamos sacar mano fotónica Igual y si Porque tengo galaxia 0 ¿Ya se añadió a tu mano? Si Vale Ah Es cierto No puede ser destruido Si esta carta Tiene una carta fotónica Como material Esta carta no puede ser destruida Por efectos de cartas Y tengo un Galaxy Eyes Solamente fotónico Así que el otro wey No cuenta Chin Y yo saqué Este wey Para robarme algo Pero el monstruo De control de tu adversario Toma su control Espera No dice Bocarrío A boca abajo Activamos Habilidad Tiramos Al cementerio Si Yo creo que Otro wey De estos Ah Chin Tengo que mandar El galaxia 0 Es cierto Chincheros Ni pex Ni paper Pero bueno Podemos equipar Ok Entonces Me conviene otra cosa Me conviene este wey Va Vamos a hacer este wey No Espera Sí Sí Mejor Sí Porque Así puedo Nada más Evolucionarlo Así nada Me cuenta Uno Yep Si quiero hacer El otro wey Como tiene Nada más 3200 Tendría que Sacrificar doble Entonces No puedo activar Efecto Pero Puedo evolucionarlo De una vez Y este sí Puedo destruir La carta boca abajo Boom GG Nice A ver qué tal Si tu caiba Racha de 5 Invocamos al wey De manera especial No va Es nada más De manera normal Sin sacrificar Yep Cuidador de la magia Cuando comienza El torneo empieza Dentro de 11 minutos Así que Si quieren participar De una vez Métanse a la sala Porque si no Luego no les va a dejar Vale Va Tenemos Ciclón de la galaxia No sé qué revivir yo En boca de manera especial En modo de defensa El dragón blanco De ojos azules Ok Es un blue ice Esta puede sacar Cualquier cosa Ok Sí Sí puede Sacar cualquier cosa Activamos habilidad Tiramos al cementerio Creo que este wey Y voy a hacer esta Cuando va al cementerio Este wey Añade Añadimos Una galaxia cero Y podemos evolucionarlo Ya que activa La habilidad Precisamente Para eso Va Galaxy Eyes Botón de Dragon Lo evolucionamos Este wey Quiere ataque Sí Pero no No será suficiente Galaxy Eyes Activamos Activamos efecto Tengo una carta De contrato adversario Y podemos evolucionarlo Y también destruir Si tuviera otro wey De estos Podría Tal vez Apecar después Vale Igual Y sea mala jugada Esto Pero bueno 3200 Y tenemos Un traicionero Boca abajo Vale Si no me la recuerdo Este wey revive ¿No? Una es por turno Si esta carta invocada Por Exit Que controla Es destruida En batalla Con un monstruo Atacante Del adversario O destruida Por el efecto De una carta Del adversario Ok no Por mis cartas No Entonces no Uf papu Podemos buscar Otra vez Podemos volver A buscar Para destruir Cartas boca arriba Pero en él Activamos efecto Podemos añadir A Este mero O este mero Mejor este Aquí es donde El wey Tiene que activar Sus cartas Si no Yo puedo Hacer esto Podemos Revivir Y ahora Si Vamos a hacer Exit Shoukan O puedo activar Otra vez La habilidad Que mejor Nada más Hago Este wey Exit Shoukan Ahora bueno No puedo hacer Nada contra ese Lo más Es que su carta Es activable Si Lo voy a hacer Vamos a hacerlo Vamos a hacer Otro de estos Y ahora si Ya está en peligro Este wey Efecto Desacoplamos Destronamos La carta boca abajo De una vez Y ahora si El wey Tiene que decidir No hace nada Vale Batalla Piedrita Y GG Ahí me la jugué Podría haber sido Algo muy bueno Bocabajo Ahora Kaito Se roba Lolis En lugar de las Cartas Número Ya ves Nos robamos Las lolis Todas Todas las lolis A nosotros Ya reporten Discord Ceno Gracias Julio Nadie Nadie Te lo impide O alguien Te está apuntando Con una pistola Para impedirtelo Vale Habilidad Tiramos este Al cementerio Y Mandamos También A Hmm 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 Debo caer este Si Galaxia 0 Es el buen Pecas Vamos De una vez Buscamos Contrato Ok Vale Prácticamente Me está diciendo Ya Gáname Pues Ah No Si me puede Destruir Lol Muy bien Muy bien jugado Creo que debiste Haber esperado Justamente Cuando Agarraron Una carta Después de Agarraron Una carta Y ahora Si Vale Si Este Wey Neo Galaxy Ice GGs Vale Vale Los destierra Los dos Ouch Tres mil Setecientos De daño Ouch ¿Alguno no puede ser Destruido Por alguna razón? Uy Se aumenta Ataque Papo Va Yo creo que Primero Vamos a hacer Una evolución Vamos a hacer Este Wey Boom Activamos Efecto Destruimos Una carta Destronamos Este Wey Luego Volvemos A evolucionar Primero Voy a destruir A este Wey Y Puedo También Activar La habilidad Pero Mejor Hacemos Un exit Normal Y Lo chupamos No Lo chupamos Hello Tú te robaste Uno mío Ah No Puedo Te voy Con este Wey Bueno Entonces Vamos a hacer GG 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 No Retraso De contrato Chale Dian Muchísimas Gracias Por El regalo De nueva Suscripción Muchísimas Gracias Por ese Apoyo Dian Espero Sinfonía Uff Papu Sinfonía Se lleva Este regalito ¿Qué tal Dian ¿Cómo andamos? ¿Qué dices? Mi 100% Victoria Se fue Te nerfaste Por el bien De la trampa Y bueno Veredicto del deck Siento que Esta versión De galaxia Es mejor Que la otra Claro A veces siento Que la otra Habilidad Puede hacer Muy buenas Jugadas Ya que Bueno También podemos Buscarlas Fotónico Y puede ser Más útil Pero Pues el problema Es que dejamos Nada más Al galaxia Normal Y este Nos deja A un monstruo Que puede negar Efectos Pero conforme Vayamos avanzando Más y más Caeremos A esta versión Nueva Pero si El deck Es muy bueno Por el hecho De que puede estar Reviviendo Es una invocación Especial Entonces Luego puede ser Una invocación Normal Tener una Segunda Jugada En todo caso Básicamente Si empiezas Con esta Esta Y esta En campo Activas Habilidad Empiezas a hacer Todo tu destrono Nada más Con una sola Carta Para revivir Tu ponerte Obligado Ya sea Ponerte Boca abajo Lo que sea Desterrarte Y luego Ya te puedes Hacer una Segunda Jugada Convocando Este Wey Cambiándolo De nivel Y activando Expedición A la galaxia O cualquier otra Carta Para revivir También Y si es Competitivo No siento Que tal vez Se posicione En tier 3 Pero si no Por lo menos Rascándole El meta Siento que La habilidad Es muy buena Para poder Ser competitivo En un punto Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejarle Like si les gustó Y también Ya saben Que para cualquier Deck Cualquier noticia O cualquier Filtración Del juego Están en el lugar Correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias!